¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars. Bueno chicos, en el día de hoy vamos a hacer una pequeña apertura de nada más y nada menos que 30 máquinas. ¿Que por qué vamos a hacer esta apertura? Muy sencillo, para conseguir nuevos coches y los que ya tengamos para tener más y así poder fusionar coches nuevos. Que tengo muchas ganas de traeroslos al canal. Así que no me enrollo más y vamos a comenzar. A ver si nos sale algo interesante, una legendaria, me vale. Para empezar tenemos una morada. A ver. Vale, cochecito de golf. Si queréis ahora nos acercamos y vemos los coches que nos hacen falta para fusionar. A ver. Mira aquí por ejemplo nos hace falta el descapotable. Pero bueno, nos vamos a fijar más en los que nos faltan pocos. Esto ya lo tenemos, ya lo sabéis. Mira para el helicóptero. Nada más que nos haría falta. El Panther. Y ojo, no estaría nada mal traer al canal el helicóptero. El tanque. Descapotable. Vale. Bueno, y aquí 5 de ariete. Bueno, vamos a seguir. De momento nos ha salido el cochecito de golf. No nos sirve para nada. Pero ahí queda. También las que tengamos muy repes. Sabéis que nos dan gemas. Para una posible actualización. Que tengo que hablar de ello. Haré un próximo vídeo muy dentro de poco. Así que estaros muy atentos al canal. Seguimos. Nos quedan 28 máquinas. Llevamos nada más que 2. Me gustaría que apoyaseis mucho este vídeo. Con un buen like. Sabéis que me ayuda mucho. Y si me ayudáis. Yo os voy a traer cada vez más contenido. Y mejor. El camión de Air Dwight. Y seguimos. Otra morada. Vale. A ver si me da algo interesante. Coche cápsula. Mejoramos. A ver si en el vídeo de hoy. Al menos subimos un nivel. Y hacemos el nivel 40. Dejamos atrás el nivel 30 y pico. Otra morada. Parece que esto va de moradas. Nada más. Nada más que salen lilas. Vale. Carro de guerra. Nos sirve verga. Para nada. Venga. Seguimos. Que a 25 máquinas. Hemos abierto 5. De momento nada interesante. Nada más que nos salen moradas. Esto es la leche. Venga. Dame algo. Ah. ¿Pero esto qué es? Crash of Cars. ¿Pero qué me das? Dame algo que quiero por favor. Por favor te lo pido. Venga. Navelu. Pues na. Otra morada. Mi cowboy. Bueno. El neón. Coche que me gusta. Este se desbloquea. En un nivel. No sé si era el nivel 27. Chicos. Coche de prestigio. No podéis hacer nada más que jugar. Y llegar a ese nivel para tenerlo. Bueno. Una épica. Hemos salido del club de las moradas. Depósito de aceite. Maximizado. Cinco gemicas. Que no nos vienen nada mal. Y seguimos. Queda muy poco para subirte el nivel. Chicos. Nivel 40. Bueno. Una común. Aquí se puede venir. Alguna que necesitemos. Volquete. Bueno. Al menos ya la tenemos máximo. No nos vamos a quejar. Otra común. A ver que sale. Caravana. La caravana. Al máximo. Y ojo. Que vamos a subir. De nivel. Ahí está. Nivel 40. A ver que nos trae esta caja. Láser. Cañón de riel. Ojo. Rayo trasero. Vamos a ir. Tanto para adelante. Como para atrás. Buena mejora esta. Muy buena mejora. La verdad que. Mejora mucho nuestro coche. Porque. Va a abarcar. Todo el mapa. No solo la parte que tengamos. Está desde delante. Morada. Que ya estaba tardando en salir. Y. Sale la escoba voladora. De Harry Potter. Ahí está. Hemos abierto. 11 máquinas. Quedan. 29. Otra común. A ver si. Se nos apareciera. Quiere a Dios. Una legendaria. Vale. El totem. Al 8. Este totem. Muy difícil de conseguir. Ya sabéis. Que en mi canal. Subo. Todos los coches ocultos. Y tenéis. Una lista de reproducción. Abajo en la descripción. Donde. Poder verlos. Todos. Otra morada. El extravagante. Más 20. Venga. Vamos. Vamos al lío. Quiero algo chulo. Dame algo chulo. Venga. Venga. Ah. Bueno. Vamos a ver. Vamos a esperar. A ver. Que nos sale. Jú. Montaña rusa. Al 9. Buah. Pues tiene que estar ya pepino. 9 niveles. Coche oculto también chicos. Lo que he dicho antes. Lo mismo con el totem. Tenéis abajo en la descripción. Todos. Los coches ocultos. Que hay hasta ahora en el juego. Vamos. Con esta morada. Y sale el bus de Londres. Verga. Para el que lo quiera. Ni he jugado con él. Ni me vais a ver jugar con él. Otra común. A ver. A ver. A ver. A ver. Hats. Black. A ver. 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 Vale. Más 10. Seguimos. No quiero más. Otra morada. Ven. Vamos a ver. Si no nos sale nada. Uf. Barco a la fortuna. Verga. Más 2. Más de 100 gemitas. Ya. Otra morada. Várgame Dios. Várgame Dios. Verás tú. Que al final. Nada de nada. Es que me lo huelo. Me lo huelo. A ver. Joder. Joder. Otra. Menos más. Menos más. Una común. Joder. Bueno. El tractor. Ya pensaba yo. Que me iba a salir toda. Lila. Bueno. Segunda común consecutiva. Que no sale Lila. Venga. Dame algo. Bonita. Dame algo. Ah. Totem. Bueno. Mejoramos. Totem al 10. Chetado no. Chetadísimo. Y seguimos. Mírala. Mírala. Estaba tardando en salir. Madre mía. Madre mía. Coche de sprint. Coche que me gusta mucho jugarlo. Va muy bien chicos. Rápido y ágil. Y vamos con la siguiente máquina. Común. Ahí está. A ver. A ver. A ver. Caravana otra vez. Mira. Arriba de todo. Vale. Pues quedan 7 máquinas. Abiertas. Abiertas prácticamente todas. De las 30 con las que hemos empezado. Y hasta ahora nada. Otra morada. Eso sí. Moradas. Nos han sobrado. Ah. Fénix. Bueno. Coche que creo. Que necesitamos para uno de los coches. Así que ningún feo. Y quizás subamos al nivel 41. Basta con que nos salga algún coche que no tengamos. Venga. Dame algo. Monovolumen. Más 10. Y en la próxima mejora. Subimos de nivel al 41. Venga. Fuertes ahí. Todavía no está todo perdido. Otra común. Muy bien. Venga. Se viene la épica. En la última máquina. Legendaria. Chicos. Queda dicho. Subimos de nivel al 41. Y a ver que nos trae esta caja. Ojo. Cañón de dispersión nivel 4. Más 50% de daño. O sea que. Wow. Va a pegar. Va a pegar. Vale. Nos trae un buggy. Cuatro máquinas. Por favor. Por favor. Que salga algo ya. Vale. Morada. Es hablar. Y volvemos a lo de siempre. Barco de la fortuna otra vez. Madre mía. Que apertura más mala. Ya puede salir una legendaria. Para alegrarme. Madre mía. Esto. Una catástrofe. Cuatro por cuatro. Bueno. Subimos un par de niveles. Nos dan unas gemicas. Mejoramos los coches. Pero. Nada de lo que queríamos. Si nos saliese un Panther. Por ejemplo. Para poder tener. Ya de eligóptero. Muy. Muy. Pero no. Ya os digo a vosotros. Que salir. No va a salir. Bueno. Última máquina. Chicos. Crucemos los dedos. Por favor. Algo bueno. Por favor. Y allá vamos. Venga hombre. Ah. No es legendaria. Todavía se puede venir algo. Y vamos a ver que es. Taxi. 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 Taxi.